Vamos a mandar a Satencigo Puebla Esta noche para Publicidad Desmara Y todas las chicas de los éxitos Allá en la Colón de la Cruz Para que Trabaire la goce La chica de los éxitos Publicidad Desmara Allá en Atencigo Puebla Esta noche todo el mundo bailar jóvenes Se llama la cumbia del dragón Eso es lo nuevo de lo nuevo Oye como dice Esta noche para Publicidad Desmara La chica de los éxitos Allá en la Colón de la Cruz Con un poblanazo chingón Suena Oye que sabor Allá en la Colón de la Cruz Y toda la gente de Ciudad Satélite Ya presente hoy Estamos iniciando labores Esa noche es la Mallorca presente Bienvenidos Aja Buen paje Ahí está Parasí de Pallín que nos acompaña Y toda la gente de Cautizlán y Scali Para Discomóvil Latino Y toda la banda presente hoy Aquí En mi Corre Y eso es la cumbia En mi tierra Está la cumbia de mi tierra La cumbia del dragón Esa noche para Publicidad Desmara La chica de los éxitos Allá en la Tenchigo Puebla Ahí está para las chicas ciclónicas Ahí está para Mara y Adina Para la nena Para Lola Y un poblanazo chingón Para toda mi gente de la Colón de la Cruz Allá en la Tenchigo Puebla Puebla Ahí está la bienvenida para mi carnalito otoño Y toda la banda de Tlanepantla, México Todos los ángeles del infierno Ya presentes hoy Y toda mi gente de Puebla Ahí está para Diana Para Diana Laura Y toda la gente de New Jersey Ahí está para Deli que nos escucha Y toda la banda de Puebla Puebla de Los Ángeles Esa noche en Atlanta, Georgia Y toda la banda de Puebla Y toda la banda bailando hoy La música La buena música de Puebla Ajá Ahí está para Discomóvil Para Discomóvil Matancero Y toda la gente de Portland, Oregon Para toda la familia Telles Sonido Fanático USA Y toda mi banda de Puebla Suene, suene, suene Oye, pero qué sabor Esa noche toda la banda bailando jóvenes Ajá Oye, como dice Se llama y se titula La Cubia del Dragón Esa noche para la chica de los éxitos Para Punxia Desmara Y toda la gente de Enchingo, Puebla Esa noche un poblanazo chingón para ella Para Sonido Ciclón Z Y todas las chicas ciclónicas Allá en la Colón En la Cruz Sabor 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 Se va el tema, jóvenes www.pactolatinos.com Como siempre Con la mejor